Y va a pegar finalmente el número 14, se viene Deportivo Centro, golpe de cabeza, primer palo... ¡Gol Varela! ¡Gol! De Deportivo Joaquín Varela, el centro de Rodrigo Buris. Cambiaron el ejecutante quizás por primera vez en la tarde para los tiros de esquina. Y apareció en el primer palo Varela, que golpe de cabeza la colocó en el medio de arco. Creo que el pique lo mató a Martín Rodríguez, quizás el sol. Y cuando llegamos, aquí el mal dorado a 35 minutos del complemento. Dos minutos fatales para Nacional, que pasa a perder por 1 a 0 y se queda con 1 a menos. Gana el Deportivo 1, el bolsillo 2 a 0. Joaquín Varela, el primer córner que pudo aprovechar el Super Deportivo. Golazo de autojuntas. Sabemos de juntas. Si la expulsión de Almeida era un balde de agua helada, esto es una tarrina de hielo para Nacional. El gol de Varela aprovechó una de las tantas que tuvo el Deportivo Maldonado para ir a buscar desde arriba. Centro del número 10, Ramos, para el cabezazo del zaguero por izquierda. Apareció Joaquín Varela, el número 8, para mandarla en la red y para darle justicia al trámite. Porque el Deportivo lo merecía ahora, en 35 de juego, Deportivo Maldonado 1, Nacional 0. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag Fútbol Club por 1330 AM.